Me ayudaba a preguntarte porque estamos un poco preocupados porque comentaste el desmayo que tuviste. ¿Cómo estás ahora? ¿Cuánto cuenta? No llego a ser desmayo. Me mareé, tuve que parar, tuve que sentarme, me tuve que estirar. Pero yo creo que el templo de bote está a la calefacción a tope, de verdad. Porque el cambio de temperatura entre fuera y dentro fue alucinante. Y yo creo que cuando te fue eso, luego ya me tumbé, comí algo y ya me subió el azúcar o todo. No fue nada. Por suerte no fue nada. Bueno, y estás fenomenal. Muchas gracias. ¿De cuánto estás ya? Son 17 semanas y 4 días. Cuando lleváis, vamos. Sí, hombre, para no llevarlo. Estamos súper contentos. Aún no me ha crecido mucho la barriguita, pero bueno, dale tiempo. ¿Tenéis ya las cositas preparadas en casa? Que va. Yo estoy mirando como una loca un montón de cosas. Supongo que es normal también, ¿no? Es una llegada súper importante, un cambio súper importante. Y me apetece un montón, pero estoy aún ahí investigando qué es lo mejor y qué es lo que me recomiendan también. ¿Tienes consejo a otras embarazadas? Claro, yo leo todos los blogs que existen en el mundo, todos los libros que existan, a mi madre, mi familia, amigas. Bueno, estoy como loca, pero creo que es muy normal. Creo que todas lo hemos hecho en algún momento o lo haremos o lo vamos a hacer. ¿Y por la miedo del momento del parto? Pues fíjate que cada vez menos. Cuanto más leo y cuanta más información tengo, más tranquila me quedo, porque sé con lo que me puedo encontrar. Y saber eso es un primer momento, yo creo que también me tranquiliza mucho más. ¿Tienes antojos, Laura Escanes? Aceitunas. Aceitunas, sí. ¿Y te las cumple Risto? ¿Me pides aceitunas? Bueno, yo como tenemos ahí un arsenal de aceitunas ya, porque ya me conozco, las tengo ahí guardaditas. ¿Y el Peque que dice de un hermanito? Está muy feliz, sí. Muy feliz, muy feliz. Hace poco desvelabais a los medios el nombre. O sea, ¿de quién fue la idea? ¿Os pusisteis de acuerdo? ¿Fue de los dos? Pues fíjate que yo digo que es mía y Risto dice que es suya. Entonces estamos ahí que no sabemos quién tiene la razón. Pero en lo que sí que sabemos, estábamos en Roma y dijimos, esto tiene que ser sí o sí así. Y así es. Así que muy felices.